Me alegro de poder saludarles en un nuevo video, pero antes de empezar quiero invitar a todas las personas que no se han suscrito a mi canal, que por favor lo hagan, que activen la campanita de notificaciones y que me ayuden a compartir mis videos en sus redes sociales, así me estarían ayudando muchísimo a documentarme y seguir difundiendo la historia. Igual si tienen alguna petición sobre algún tema o personaje histórico, díganmelo a través de los comentarios y con mucho gusto trataré de complacerlos. Ahora bien, hoy les quiero hablar acerca de la caída de Tenochtitlan. De acuerdo con las investigaciones históricas por parte de los historiadores, un día como hoy, 13 de agosto de 1521, ocurrió la caída de Tenochtitlan. Capital de la civilización mexica, que se llevó a cabo mediante las negociaciones entre otras civilizaciones que se encontraban bajo el yugo mexica y el conquistador español Hernán Cortés. Habiendo tomado control de todos los pueblos a las orillas del lago, Cortés ordenó que se bloquearan todas las salidas de la ciudad para que los mexicas no pudieran salir por más guerreros. También se mandó cortar el acueducto que conducía el agua potable. Además, se mandaron 12 bergantines, es decir, una flota de barcos con un cañón cada uno. Con esto, se esperaba la rendición rápida de Tenochtitlan. Pero en el interior de esta, se encontraba Cuauhtémoc, quien decidió acabar con todo aquel que se aliara con los españoles. El pueblo mexica se atrincheró hasta que el combate se convirtió en una batalla campal. Al final de la caída de Tenochtitlan, muchos de estos huyeron de la ciudad, ya que aún después de la rendición, los españoles continuaron con los ataques, masacrando a varios de sus habitantes y saqueando la ciudad. Cabe señalar que muchos de los fieros combates que se suscitaron durante este episodio fueron escritos por Bernal Díaz del Castillo. Quiero agradecer a uno de mis más cercanos colaboradores, pero sobre todo a un gran amigo, Víctor Hugo Sánchez, por esta petición. Espero que haya sido del agrado de todas. Espero sus comentarios abajo y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.